El tema de la economía para buscarla por la comida Y bueno Empezamos el día de hoy Voy a dar la bienvenida a Los Cienfárenes Bueno Y os daré un corazón nuevo Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Y pondré Dentro de ustedes mi espíritu Y haré que anden en mis estatutos Y que guarden mis juicios Y los pongan por obra La parte más interesante De este texto de Ezequiel Es para mí Entre todo lo que está queriendo decir aquí Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra Y les daré un corazón de carne Hay una intención Hay una preocupación constante En toda la historia De la teología ¿No? Es tema de la teología Es tema Espiritual Es tema del espiritismo Quizás es tema de la filosofía también En muchos momentos En muchos momentos Humanizar al ser humano O hacerlo crecer En su espíritu Es una preocupación Que tengamos Parece un corazón de piedra Un corazón duro Es una preocupación quizás Es un tema del espiritismo Es un tema del desarrollo espiritual Que tengamos un corazón insensible ¿Verdad? ¿Qué es lo fundamental? ¿Cuál es una de las características fundamentales? Para ese desarrollo espiritual El que la gente muchas veces habla Bueno Lo he comentado otras veces Estamos en el segundo tema Del desarrollo espiritual Y Muchas veces Desarrollarse espiritualmente Es hacer una misa Una decisión espiritual como esta Espiritismo cruzado Y que te paran Alta la bóveda Te echan colonia Te cogen por los manos Y te empiezan a sacudir así Llega el momento Que puedes salir de la misa Con una bullcita Y no estás desarrollando espiritualmente Entonces No se entiende quizás De qué se trata El desarrollo espiritual Y a mí me interesa Profundamente entenderlo Y me interesa profundamente Vivir El tema De qué se trata El desarrollo espiritual Aún en medio De nuestras tribulaciones O de nuestras faltas O de nuestras pequeñeces O de aquello Que aún no hemos aprendido Que estamos en vida A aprender A mí me interesa Comentarlo Meditarlo Hablarlo Y que como grupo Como familia Crezcamos En lo que realmente Significa desarrollarse espiritualmente ¿Qué cosa es eso? Hablaba el viernes pasado Que tenemos que derrocar al ego De muchas maneras para ello Hoy De ese quien Aparece este hermoso texto Yo les quitaré De vuestra carne El corazón de piedra Y les daré el corazón Un corazón de carne Es una promesa Y después pondré Dentro de ustedes Mi espíritu Y haré que anden En mis estatutos Y que guarden Mis juicios Y los pongan Por obra Hay una necesidad De la moralidad Del crecimiento En la moralidad Para que este espíritu Habite en nosotros Y crezca en mí Ese corazón de carne De Anaxagora Que era un filósofo Presocrático Planteó una premisa Filosófica Interesantísima Donde decía Que el todo Se encuentra En la parte Y que cada parte Posee el todo A este pensamiento Filosófico Se le llama Holograma Es una premisa Filosófica Interesantísima Que quizás Nos trajo Un adelanto En el pensamiento En la comprensión Del ser humano Y del mundo Evidentemente Se refería A que el mundo Está creado De partículas Esas partículas Contienen en sí Al todo Y el todo Contiene la parte A mí me interesa Utilizar Esta premisa Filosófica Porque para mí Es directamente Proporcional Al espiritismo Y a este tema En cuestión Que toca hoy Nuestro desarrollo Espiritual Y que es Imprescindible Para este desarrollo Espiritual Tener un corazón De carne Sobre qué hablo Ya llegará allá Y sobre qué no hablo También llegará allá Más adelante Sócrates y Platón Hablarían de un mundo De las ideas Plantearían Sócrates primero Evidentemente Platón viene después Y Platón Es un seguidor De Sócrates Evidentemente Se referirían A que venimos De un mundo De ideas Y hacia él Volvemos Después de la muerte Ave María Por Dios Sin embargo Muy a pesar De esta vía Como opción Para entender Estas verdades Es muy importante Despegarnos Separar Entender Qué cosa es Sensibilidad Qué cosa es El corazón De carne Y qué cosa es La sensiblería La sensiblería Etimológicamente Sería Llamar Despectivamente A la sensibilidad Por ejemplo Hay mucha gente Que confunden La sensibilidad O ese corazón De carne Con una falsa Sensibilidad Cuando faltan Al juicio Cuando no son Justos Desde Dios O de la verdad Desde la moralidad A qué me refiero Por ejemplo A una madre A la cual Su hijo Se equivocó O su hija En un hecho X Y esta madre Porque se considera Madre Y justifica Este acto Que describiré en breve Porque es madre Pues No Corrige al hijo Y le quita la razón En este juicio A las personas En cuestión Que sea tu hijo No significa Que tú No Le digas Que está equivocado Que sea tu hija No significa Que tú No hagas un juicio justo Sería sensiblería A esto Desde mi punto de vista Desde este análisis Una persona Que emite un juicio Sin analizar A profundidad En este juicio Dónde está La verdadera justicia O sea Tener un corazón De carne Estar sensible Ante un tema En cuestión No implica Necesariamente Que yo llore Y me tire por el piso Quizás a veces fingiendo Quizás no O que yo falte A la justicia Y falte a la verdad De alguna manera En el evangelio Dice Jesucristo diría Péguense a la verdad Ojalá libres Es la verdad Lo que nos hace libres Entonces Cuando yo voy a analizar El juicio en cuestión El hecho en cuestión Yo he de pegarme A la justicia Y a esa verdad Para no Caer en la falsa sensibilidad O en la sensiblería Esto ocurre mucho también Cuando somos Presa De una manipulación Mediática Yo me insulté Tremendamente hoy Con un noticiero Que estaba viendo Y yo me preguntaba Mirando aquello Pero como es posible Que hay personas Que no Pueden usar la cabeza Y definir realmente Lo que es justo Leer Sencillamente Uno lo dice Cuando estás siendo manipulado Llegar a hacer lo que es justo Aquí entra A jugar Un papel tremendísimo La moralidad Esa moral Que afina el espíritu Y que te permite Desarrollarte espiritualmente O manifestarte En ese desarrollo espiritual Pero sin embargo Hay una promesa En el texto Una promesa Analizada Quizás A destiempo No tiene que ver Una cosa con la otra Por esta idea Que venimos De un mundo de las ideas Esta premisa Este axioma Filosófico Y regresamos a este mundo Una vez que desencarnamos Se parece mucho A las verdades espiritistas O sea que muy a pesar De la sensiblería O de mi moralidad Hay una promesa Y esta es la buena noticia Que yo traigo Me importa mucho No pararme aquí Hablar más de ninguna otra religión Ni siquiera nosotros mismos Me importa mucho Que nos miremos hacia adentro Que crezcamos de la verdad Que cada espacio de mi ser Que está oscuro Se ilumine con luz Y la oscuridad Sea invadida Por tanta luz Que desaparezca Decía Einstein Que la oscuridad no existe Que lo que existe Es la ausencia de luz Paradójicamente El mal no existe Lo que existe Es ausencia de bien Por eso insisto Que hay una promesa Yo Les arrebataré Ese corazón de piedra Y les daré Un corazón de carne Y yo Pondré en medio de ustedes Mi espíritu Y haré que anden En mis estatutos En mis premisas En mis principios En mi canon Y los pongan Por obra Ave María Por Dios ¿Quiénes? Hoy hemos coincidido Aquí un grupo de gente Un grupo de personas Pero hemos coincidido Por años Recuerdo el primer día Que veía Que veía Romeri En una misa Y después Como la veía Permítemelo Delante de mí En una consulta Triste Años llevamos juntos Recuerdo el día Que hablando En una misa así Mucho más elocuente Que hoy Que no me faltará Elocuente Te lo prometo Me llamó a llorar Llorar delante de mí Nada más que escuchar Recuerdo la primera vez Que vi a Ana Recuerdo la primera vez Que vi a Liliana Recuerdo cuando empezamos La primera vez Que conocí a Caridad Que le fui a buscar Una hierba Para su intoxicación Y le entregué Y le entregué Aquella hierba En el sedano De aquí De Flagler Y la 107 Y ella me preguntó ¿Qué te debe? No me debe nada Se lleva a buscar A Kendra Y la cogí de la calle ¿Cómo usted me va a cobrar eso? Ahí nos empezamos a conocer Cada detalle es hermoso De estos recuerdos Pero no hemos sido No hemos coincidido Por gusto No hemos coincidido Por el azar Hemos coincidido Por voluntad divina Hemos coincidido Porque se está gestando En nuestro ser En nuestro ser En nuestro espíritu En nuestra alma Un corazón de carne Se está gestando En nosotros Que hay un espíritu De la verdad Que hay un espíritu Que habita en nosotros Y cómo se gesta Y cómo se llama eso Y qué ocurre O qué Significa Ese hecho místico De coincidir Y me toca a mí decirlo Gritarlo Me toca darle gracias A Dios Porque es verdad Me toca recordar A Feli En esta misa En una misa como esta Sentado allá atrás Triste y aconjado Y que ese espíritu Maravilloso Era tres meses Solamente para ser santo Y que su corazón Y que su corazón Estaba más grande Que la cavidad Y que su presión No bajaba a doscientos y pico Y que no tenía pareja Ni estabilidad de María Por Dios Y que hoy está curado Y que hoy está curado Su corazón Su corazón volvió A su tamaño normal Su presión bajó Y tiene una estabilidad hermosa Con otra hermosa La hija mía Ave María Por Dios Me toca vivir La experiencia de Manny Que llegó enfermito Prácticamente muriendo Con un cáncer de páncreas Con metástasis En el hígado Y metástasis Después en la cabeza Y hoy está cáncer free Nos toca recordar Ese año entero de trabajo De robaciones De súplicas De obras Y obras Y obras Y de lucha Y hoy está sano Nos toca entender Que cada testimonio Chiquitico o grande Significa que Dios Está actuando A través de su espíritu De la verdad Y poniéndonos Dentro de un corazón De carne Que está actuando En nosotros Y poniendo Su espíritu Para andar En sus estatutos Y que guardemos Sus juicios Y los pongamos Por obra Está ocurriendo Un milagro Y a veces No nos detenemos En el camino Y nos damos cuenta Que está ocurriendo Un milagro No nos damos cuenta No valoramos Este espacio Esta maravilla No hablo del espacio Este momento histórico Quiero decir No hablo de la misa En cuestión Ahora No nos damos cuenta No somos felices Por eso Nos lamentamos Porque nos falta algo Y sin embargo Yo les llamo un llamado Y me hago un llamado A mí mismo Cuando también me desespero Cuando también sufro Lloro O me altero O me preocupo Y no miro más Como un halcón O como un águila Sino miro como una gallina Solamente para el piso Pobre gallina Pero es para Un político representar el tema El águila mira Con una visión panorámica ¿Verdad? Lo ve todo La gallina mira para el piso Como una piedra Con una maila Pobre Bueno ahora Si fuimos fieles A este ejemplo Tendríamos que tener Esa visión de águila Y disfrutar Esa felicidad Tremenda Que nos concede El recuerdo Que nos concede El estar Que nos concede El coincidir en la historia Que nos concede El vivir Como si Está cambiando Ese corazón De piedra Por un corazón De carne Como si podemos Sensibilizarnos Por un niño Que está ingresado Con una inflamación cerebral Y muchos O casi todos Nos ponemos en contacto Y nos sensibilizamos Y nos vamos en ese tren Nos montamos juntos En ese tren Y andamos por ahí para allá Para ver si logramos Sacar a ese niño Del hospital O si Dios nos escucha Y creo que nos está escuchando Hubo una mejoría tremenda Pararon las convulsiones Parece que el medicamento Está funcionando Una vez que todos Nos unimos en oración A Pío Batalá Ave María Por Dios Pero ocurre un milagro Que aún no he revelado Lo he dicho de muchas maneras Yo siempre creo Que todos tenemos Un solo discurso Que venimos a decir Una sola cosa No voy a revelar Cuál es el mío Pero ese solo discurso Se puede decir En este corto tiempo Que he vivido Todavía Porque son muy jóvenes He descubierto 32 años En nada He descubierto Que Cierto Caridad me lleva Solamente 10 años Y creo 42 En este tiempo He descubierto Que esa sola cosa Ese discurso único Que venimos a decir Como seres en la tierra El cual debemos encontrar Cada uno Ese discurso único Se puede decir De muchas maneras Hay un misterio Que explica esto Y aún no lo voy a revelar Era tan interesante Tan interesante Que nos detuvieramos En el camino Y pensáramos Cuánta maravilla Está pasando Recuerdo Natacha Cuando por primera vez La conocí En la 40 calle En una misa A la que me convocaron Ahí la conocí Y después Para mí era una sorpresa Que ella quería Que iba a mi casa Todos los diciembres A darle comer el lenguaje A cada rato Y me regalaba Una flor de pascua Y una tarjeta de Shell De 50 dólares ¿No? Era así Bien, ¿no? Y algo más Siempre había un detalle Por Navidad Y yo me sentía tan halagado Y no entendía Pero es que su vida Estaba cambiando Había una acción espiritual En ella Que yo no conocía Que no entendía Y quizás nosotros Esto que se gesta Por obra de Dios No es obra mía No es obra mía No es obra de nadie Es obra de Dios Es un regalo del cielo Es un regalo del mundo espiritual Allá voy En breve Estaba gestando también en ella Porque hay tentáculos De este mundo espiritual Que se extiende Más allá de estas paredes O estos árboles O esta maravillosa casa Con su genial anficiona Liliana De quien también tenemos Muchas cosas buenas Que contar al respecto Ave María Por Dios Yo quiero que lo entendamos Que nos detengamos en el camino Que reconozcamos esta maravilla Porque hemos de darle curso A la sequedad Tenemos muchas razones Para poderle dar curso A la bendición Y a la alegría Esto Está ocurriendo Se está transformando Ese corazón que tenemos De hierro Por un corazón de carne Yo me muero de felicidad Cuando en medio De esta tristeza tan grande Que tenemos con Sebastián Los veo a todos Movilizándose Me muero de felicidad Cuando veo a Natacha Tan sensibilizada Con Sandra Y entregada Tirada completa A la piscina Yo siempre le digo Tú y yo no somos iguales Y hemos compartido muchos Temas De salud Por su profesión Y nos hemos lanzado En proyectos así Con toda la fuerza Con sin límites Y esto es hermoso Esto de alguna manera Es ir teniendo Un corazón de carne Pero como se llama El misterio Como se llama El misterio Me toca recordarlo Me toca hablar Y me toca explicarlo Para que no hagan confusiones Porque estábamos De un chirimá Allá adentro Ahorita Estaba Vamos a hacer un chirimá Me pedí a Manolo Con el oficial Y salí para la fuera Y puse una canción Ahí en el mix Mi pensamiento Era este ¿Qué cosa es esto? Una iglesia Una casa santo Espiritismo ¿Qué cosa es esto? Este mix ¿Qué cosa es? Allá voy Y se os bendiga Que se repartió El saber en el mundo Y se va a entender En breve Hay un fenómeno Maravilloso Que ocurre Místico Que ocurre en nosotros Para transformar Ese corazón de piedra En un corazón de carne Y se llama Metanoía En griego Decía que es volver El rostro a Dios Dice que venimos de Dios Venimos del mundo espiritual Pero cuando reencarnamos Esa memoria Que tenemos De nuestro mundo espiritual Ya hicimos los contratos Sabemos cuáles van a ser Nuestros obstáculos Nuestros conflictos De hecho ustedes pueden sentir Muchas veces Que tienen miedo a algo Un miedo muy grande a algo Y Se acerca Se acerca a ese miedo ¿Verdad? Y pasa En la vida Porque ese miedo Que tienes a eso grande Que puede pasarte Tú sabes que puede pasar Porque ya tú estableciste El contrato Antes de reencarnarlo Yo recuerdo Estaba en el mes de julio En el mes De febrero ¿No? Fue el cajón De iuli Fue el de iuli Francisco lo admitió A Beni En enero 23 En enero 23 Francisco Le dijo A Beni El padre de Manolo Dueño de esta casa Olochum Quien compró esta casa Esposo de Ileana Le dijo Hazte esta obra Con estas codornices Ahora Y repítelas En el séptimo mes De este año O sea en el mes de julio Si no lo hace Va a morir El día Él no lo hizo En enero El día 16 De julio Yo iba manejando Por la 122 Hizo en el teléfono Y era el que me llamó Me pidió que viniera Y me dice Que Francisco Le había marcado una obra Y tú quieres que busque Las codornices Ahora que lo hacemos Ahora mismo Le dijo Yo no Vamos a esperar Que llegue el lunes Para que mejoramos Un poquitico De lo que tengo En la parte de años Esa madrugada Desencarnó Esa madrugada Partió Estaba yo Haciendo el instituto Esa madrugada Se cumplió Lo que vio el espíritu Lo que anunció El espíritu Se cumplió Y Quizás El miedo De su hija De su hija Mayor De los libriano Y él siempre tenía miedo A Que su papá muriera Y él me lo decía Yo tengo miedo Lo hablamos esa misma noche Y yo Para quitarle Ese dolor De la cabeza Esa preocupación Le digo No te preocupes No te preocupes Él puede vivir mucho tiempo Hablándolo Esa misma noche Se cumplieron las palabras Del espíritu Y desencarnó Porque ella sabía Que eso iba a ocurrir Ella sabía Que ese dolor Lo iba a experimentar Antes de reencarnar Y quizás sabía Que iba a pasar De manera repentina Porque sabemos Aquello que va a pasar Lo que está dormido En la memoria ¿Verdad? Venimos del mundo espiritual Reencarnamos Y cuando desencarnamos Retornamos al mundo espiritual Pero hay un momento En la vida Hay un momento En el fragmento De la existencia Que ocurre un fenómeno místico Que es ese De volver El rostro a Dios Que muchos cristianos Traducen como conversión Hay un momento De convertirse De regresar a Dios Tú miras a Dios Dicen los Muchos sociólogos Antropólogos Que hay una fe antropológica Que el ser humano Nace como una fe Con algo Con una confianza En algo sobrenatural Que pueden explicarlo De muchas maneras Es como una fe primaria Es como algo Que nace contigo Hay un momento En la vida Que por razones disímiles Tú vuelves El rostro a Dios Es Dios quien te llama Es el Evangelio de Juan Lo he dicho muchas veces Al principio existía La palabra Y la palabra estaba en Dios Y la palabra era Dios Y la palabra Se encarnó Y habitó Entre nosotros O sea Dios nos llama a existir Utilizan El verbo Como símbolo De la palabra divina Él nos llama a existir Nos llama a la existencia Y hemos de andar Hemos de caminar Hacia su inteligencia Suprema Hacia Él Pero para poder entender Para poder llegar A esa inteligencia Suprema Que es Dios Hemos de andar Hemos de aprender Y para aprender Hay que andar Hay que caminar En esta existencia Y en ese caminar Empezamos a aprender Y a entender Y hay obstáculos En el camino Para poder aprender Y apreciar Ese conocimiento En medio de los obstáculos Ocurre un milagro Una realidad mística Y es que volvemos El rostro a Dios Este milagro Está ocurriendo Estamos aquí sentados Por gusto Tarde o temprano Ocurrirá algo Yo he conocido Y yo he conocido Y yo he conocido Y yo he conocido Y yo he conocido El mundo espiritual Y yo he conocido El mundo Y ella decidió Y ella decidió No rendirse A veces queremos Meternos un tiro Decimos suicidarnos O claudicar Voy a claudicar Ya Ya me cansé De este matrimonio Voy a claudicar Le voy a dar dos patas A este hombre Que se vaya A esta mujer Breve Digo Hombre Porque está viendo Algunas caras aquí Y me acordé Ay María Por Dios Y Ochun dijo Yo no voy a claudicar Hemos hecho de todo El lenguaje No sé cuántas cosas Ha hecho con el carabato Changó No sé cuántas cosas Ha hecho Todo el mundo Ha hecho cosas Pero yo no voy a claudicar Yo no me voy a rendir ¿Quién es el dueño? ¿Quién quedó todo esto? Dios Yo voy a ver a Dios Yo voy a emprender El camino Y no me voy a rendir ¿Cuánto tenemos Que aprender De Ochun? ¿Cuán pequeños somos? Estamos en Estados Unidos Ustedes saben Que los ancestros Nuestros Muchos de ellos Hacían santo En un barracón Escondido De los amos Y el italo Hacían al mes Ustedes se imaginan De dónde venimos Y muchas veces Nos quejamos Y no persistimos En el camino Y nos cansamos Demasiado rápido Y pedimos Y suplicamos Y nos vamos A la solución Del problema Y nos cansamos Y nos rendimos Y colgamos los guantes Ochun no colgó Los guantes Ella insistió Ella persistió Ella emprendió El camino Y no emprendió El camino Exigiendo nada Al eterno Ella emprendió El camino Con dos porrones Gigantescos Llenos de miel Como ofrenda Porque la miel Era de ella Ella quería Congratular Al eterno A Dios Y ella entendía Que si había solución Todo decía Que no Parecía que no Que se acabó La vida No hay más solución Y ella dijo Yo no me rindo Y emprendió El camino Hay una verdad Dentro de ella Que la animaba A que si existía Un mundo espiritual Que podía conquistar Los males De la tierra Que podía vencerlos Y llegó A los pies de Olof Y llegó a verlo Y cuando él la ve Dice Pero que tú haces aquí Si aún tú la has desencarnado Cómo tú vas a verme Si aún no has desencarnado O Chul representa El agua dulce Esto es un fenómeno De cómo los africanos A destiempo Conocían el fenómeno De la evaporación Y la condensación Del agua Y cómo se crea la tormenta Y el agua Que sube y regresa Ay María por Dios Entiendan los paralelos ¿Saben? Hoy Estamos convocados Para que esa conversión Para que ese corazón De carne Ocurra en nosotros No sabemos cuándo va a ser Yo tengo una fe absoluta Una confianza total En que esa promesa Se hará milagro En nosotros Y sí Despertará como una luz Como una cosquilla Esa cosquilla Que tienen algunos de ustedes Mientras yo hablo Que sienten algo diferente Adentro Que algo los motiva A pesar del tremendo calor Y gracias a Dios Las no abejas Sí, porque han venido un día Buenísimo Esto aquí se llena de abejas Es horrible Solamente Solamente los espinos Liberan a nosotros Pero no sé Pero no sé Las abejas Están como Ahí están tocando el orden Y están encerradas Me tienen panal Esa Como esa alegría Que quizás sientan Algunos de ustedes Al escuchar Estas verdades Que le dicen algo Adentro Sí Hay un fenómeno No sabemos cuándo Pero yo les pido Una cosa hoy Les pido Con todo mi corazón En este Día Porque yo sé Que puede existir Pídanlo Usemos Esta sesión espiritual Usemos este día Para pedirle Al espíritu De la verdad A los seres de luz Que nos den Esa experiencia Que nos regalen Un corazón De carne Que permitan Que el espíritu De Dios habite En nosotros Y que nos van a vivir Según sus preceptos Porque esa es la Preceptos Porque esa es la libertad Plena Eso es lo que realmente Los libera Cuando uno se va De viaje Uno ve muchas cosas ¿Verdad? Cuando llega Uno tiene muchas ganas De contar A ver si no lo cuento Tampoco he viajado Más que nadie A veces tú Tratas de callarte Porque Puede Sonar como Un poquitico Feo O estar Pero bueno Si estamos En pleno de familia Yo recuerdo La primera vez Que viajé a España Fue en el 2004 Y cuando llegué Mi abuela paterna Que Dios la bendiga Y le dé mucha luz Es una mujer Que me quería mucho Que me quiso mucho Y su espíritu Me acompaña hoy Y ella sentó en la sala De su casa Y me dijo Con mucho amor Con mucha Felicidad A ver Ella dice Cuéntame ¿Cómo es Madrid? A ver María Mis ojos se ahogaron En ese momento Le pedí a Dios Que un día Pudiera ir a verlo Y quizás Hoy lo está viendo Bueno pues así Como le contaba a ella Cómo era Madrid Yo les puedo contar Quizás algunos Con todo mi corazón Que existe ese día Que existe la conversión Que existe un misterio Que te colma Que te llena Que te empuja A hacer el bien Que te hace más bueno Existe algo Que pasa dentro de ti ¿Verdad que pasa? Eso existe Eso Que te enamora Del mundo espiritual Que te hace más noble Que te sensibiliza Que no puedes pasar Por el lado Que no tienes algo Y quedarte sensible Así de así De una familia mía No, ¿qué va? Lo sientes tu familia Sientes el dolor De él como tu dolor Eso ocurre Eso es parte de la mística Eso es una promesa Y no solamente es promesa Ocurre de verdad Y es riquísimo Es muy rico que pase Es maravilloso que pase Es disfrutable Es un éxtasis Entiendo perfectamente A los místicos Ellos Quizás lo experimentaron Millones de veces más Que lo que puedo contarles yo Porque no tengo Su tamaño Ni su altura Estoy muy inferior En un plano muy inferior A ellos Pero les aseguro Que es muy rico Vivirlo Se llama experiencia espiritual Se llama conexión Con el más allá Se llama Desarrollo espiritual Ave María Por eso es desarrollo espiritual No zafarse los hombros Y cada vez que hace convulsivo Oler más A cien de potencia Que a la colonia Que te compraste En el Cibias O el navarro Aquí desde el Cacento 2 Que son muy baratos Profumes Bueno Ave María Por Dios También a cien de potencia Hace falta en algún momento A mí me gusta mucho Bueno La colonia Quiero decir No a las cien de potencia Africana Sí me gusta mucho Quiero decir Esta experiencia Sí existe Y nos hace más nobles Nobles Y nos hace más buenos Y nos ayuda a crecer tanto Y es riquísimo Es pleno Aquí termino Yo recuerdo Que el día Uno de los días más felices De mi vida Lo confieso Con toda mi alma Uno de los días más felices De mi vida Me levanté en la mañana Un amigo mío Se quedó a miro en mi casa Me levanté Era muy joven O sea Hace unos años Se quedó a miro en mi casa Nos levantamos Temprano Y nos fuimos A un hospital De niños Abandonados Que El Dictatorial Nefasto Narcotraficante Gobierno cubano Le arrebató a la iglesia Y se llama Este hospital Del lado de oro Que está en la calle Calzada del Cerro Y Sanabria Si mal no recuerdo Recuerdo En este hospital Hay unas monjas Haciendo a la caridad Que viven En una Allá arriba A ellas no las pudieron sacarse Quedaron ahí Porque amaría por Dios Como hay que hacer en la vida Y ellas Controlaban Recibían muchas ayudas Y le daban A estos niños comida Muchos trabajadores De este hospital Se robaban la comida Habían otros Muy nice De todos En la viña del Señor Y muchos jóvenes Íbamos Algunos días A este hospital A bañar a estos niños Por la mañana A darles el desayuno La comida La merienda y el almuerzo El trabajo empezó Llegando por la mañana Desayunamos con las monjas Arriba Ellas nos explicaron Que tenemos que hacer Y bajamos Y empezamos A el proceso Recuerdo un niñito Como de 14 años Que estaba Con los piecitos Fijos aquí No podía moverse Había que ayudarlo Quitarle los culeros Hacer todo este proceso Así fue todo el día Almuerzamos como las 3 Quizás Un almuerzo muy sencillo Y Después nos fuimos De ahí nos fuimos A una oración Espiritual Y después Revolvamos a la casa Y cuando me bajé yo No iba en carro Iba en bus Igual dice Y cuando me bajé Caminaba hacia mi casa Yo sentía que yo flotaba Había algo dentro de mí Que me Que me hizo más bueno Estaba pasando algo lindo Dentro de mí Esto no es poesía Esto es verdad Yo les pido que pidan esto hoy Que le pidan el espíritu La verdad Que le pidan a los seres de luz Esta experiencia mística Que se las regalen Porque esta experiencia mística Es poder Es afinarse con el espíritu De la verdad Es desarrollo espiritual Es conectarse con el más allá Esta experiencia espiritual Nos puede dar la gracia inmensa De transformar lo malo en bueno De poder ver la enfermedad Desaparecer Porque dice En el evangelio Los evangelios Estas señales Acompañarán a los que creen Pondrán las manos A los enfermos Y esos curarán Ave María por Dios ¿Cuánto podríamos contar? De las similitudes tremendísimas Entre las tradiciones africanas nuestras Y todas estas verdades evangélicas Muchas he contado en muchos momentos Entonces Hoy les invito A que podamos vivir esta experiencia Sublime Esta experiencia Que podamos vivir esta maravilla Pidámoslo Porque esto es verdad Y esto existe Me toca contarles Que hay una experiencia mística Que se da en nosotros Y que nos hace De verdad Sentirnos Verdaderos Hijos de Dios Libres Y poderosos Y poderosos A través de esa palabra más Los estatutos Y guardemos los juicios Del mundo espiritual Son esos preceptos Los que pueden salvar al mundo Créanme Y no Otros Que Dios les bendiga Padre Nuestro Padre Nuestro